Los dos jóvenes heridos tras la explosión en un bar del distrito madrileño de Carabanchel esta madrugada han sido detenidos ya que según varios testigos habían amenazado a los dueños con quemar el local. Y hay testigos que los vieron de noche, encapuchados, merodeando por la zona. El suceso ocurrió sobre la una y media de la madrugada y en un primer momento se pensó que la causa era una fuga de gas. Yo vi un poco más abajo, se veía una llama alta y se oía un ruido muy fuerte, como de un soplete gigante. Entonces claro, pensábamos, una explosión, sí, pero que suene tanto rato porque estuvo como una hora. Y luego el ruido era ensuadecedor, como que fuera una tubería de gas, o sea, impresionaba el ruido que hacía. La mujer fue atendida por los servicios sanitarios junto a la puerta del bar, presentaba quemaduras de segundo y tercer grado en gran parte de su cuerpo y fue trasladada en estado grave al Hospital de La Paz. Y oía a una chica gritar llorando. Inmediatamente después se hizo silencio y oía a una persona que desde la acera daba aviso a los servicios de emergencia. El joven fue localizado en un domicilio cercano dos horas más tarde con quemaduras en gran parte de su cuerpo y ha ingresado en estado grave en el Hospital de Getafe. La explosión ha dejado el local completamente destrozado y ha afectado también a varios vehículos. La policía investiga ahora las causas del suceso.